El día de ayer usted perdió una billetera con una gran suma de dinero La Jostra había en un restaurante, la encontramos los dos y poco cuatro de la tarde Allí anunciamos que de pronto se aparecía la persona a la cual se le ha extraído la billetera Tomaron contacto al número que me pertenece y lo dejé allí Hoy aparece la persona, el señor es Edilberto Bertulfo Cardoso A quien vamos a hacer entrega las pertenencias Aquí tiene una suma de más de 600 mil pesos Que hubo extraviado ayer en un restaurante El señor se identifica, nos trae una fotocopia de la cédula Y pues contó con el compañero Arley Camacho que encontramos la billetera Le vamos a hacer devolución de la misma Ese hecho ocurrió ayer, le hacemos entrega a un Edilberto a su billetera Por favor verifique que todas sus pertenencias, sus elementos de valor se encuentren allí Tal cual como la extravió Sí, muchas gracias En realidad no sabía dónde la había dejado Pues gracias a la colaboración de ustedes de haber dejado el número Y la señora pues me llamó, como yo allá voy a almuerzo todos los días Ella me llamó y me dijo que yo había extraído la billetera Yo le dije que sí Pero le dijo llame a este número Ellos le van a colaborar a usted con la pérdida de la billetera